¡Hola cáncer! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 30 de abril de 2018 y por lo tanto se termina este mes de abril, es el último día. Como todos los lunes ya tienes disponible tu horóscopo semanal dentro del canal, puedes encontrarlo ahí o esperarte hasta el final de este vídeo en el cual en la pantalla te aparecerá un cuadrado dentro de donde estás viendo el nombre de tu signo, te aparecerá un cuadrado al final de este vídeo que haciendo clic en él te conducirá hasta tu predicción semanal. Vamos ahora por lo tanto con tu predicción para hoy. Has estado algo inquieto o inquieta pensando cosas que no son ciertas ya que muchos problemas están solamente en tu imaginación. Crees que no te quieren, te atormenta la idea constante de la infidelidad y eso puede causarte desasosiego. Aleja esos pensamientos y serás feliz. Por otra parte en el plano laboral surgirá un encuentro con alguien que podría ayudarte en ese sentido, a ser mucho más eficiente. No desestimes estas oportunidades que te brinda la vida. Acude a entrevistas laborales, a lugares donde puedas tener éxito y sobre todo no descuides el amor porque ahora estás en un tono de alza. No te dejes engañar por nadie y cuando te digan algo demasiado bonito, analízalo. Puedes poner tus pensamientos en su lugar fácilmente. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hay influencias cósmicas incidiendo en tu metabolismo ayudándote a recibir influjos positivos que colaboran para asimilar de forma rápida cualquier tipo de tratamiento emprendido recientemente para mejorar una afección crónica. En cuanto al trabajo, no entres en chismes ni en murmuraciones pues hay ciertos compañeros de trabajo con muchos problemas personales a tu alrededor. Alejalos de ti con cortesía y te evitarás dificultades futuras en el lugar donde estés bien visto en tu empleo. No compartas socialmente con ese tipo de personas porque podrían utilizar tus verdades y tus historias para ponerte en contra. En cuanto al dinero, se acercan los momentos importantes de los presupuestos y negocios y debes poner orden en tus asuntos, priorizar las cuestiones básicas y sacar adelante tus proyectos con determinación. El tiempo que se avecina es económicamente próspero para ti. En cuanto al amor, lo que hoy decidas o hagas causará un gran impacto fuerte en tu realidad amorosa. No hagas nada que no hayas pensado bien. Sabrás verdaderamente si estás enamorado o enamorada o si se trata de un capricho. Recuerda que tienes algunos astros un poco tensos y tiendes a equivocarte en las apreciaciones y en las señales energéticas. Si sigues soltero o soltera, el encanto que surge de tu personalidad impactará a cierta persona que te confesará sus sentimientos. Tu nivel energético de hoy es mediano. Podrás conseguir todo lo que te propongas de manera tranquila. En cuanto a lo positivo, lo que debes de aprovechar es la posibilidad de una entrevista inesperada con alguien que ejercerá una influencia positiva en tu personalidad. Aprovechate de ello. En cuanto a lo negativo, lo que debes evitar es dejar pasar un chisme o un rumor sin hacerle tendencia en cuanto a frente. Propagar una mentira aún sin proponértelo. Cuidado con eso. Ver, oír y callar. Cuidado también con asociarte con personas de poca condición humana. Si ya empiezas a sospechar de algo, mejor no ir más allá. En cuanto a las compatibilidades, habrá muy buen efluvio cósmico con las personas del signo Leo y de Ariers, así como con Sagitario. También con Libra y con Géminis. Podría haber buena compatibilidad con tu signo Cáncer, que es de agua, y por lo tanto fluirás tranquilamente con todos. En cuanto a lo negativo, podría haber algún tipo de discrepancia con Capricornio o con Virgo, pero nada grave, muy sutil. En cuanto a lo general, en general es una muy buena época con todos los signos, aunque mejor con los de Aire, particularmente Acuario, y los signos de Fuego, Aries, Leo y Sagitario. Así que tienes un montón de signos con los que te vas a llevar genial. ¡Disfruta de tu día, Cáncer! ¡Hasta mañana!